Tú ya sabes qué está pasando y presientes quién está detrás de la mierda Pero nadie se mueve un carajo y mirando hacia abajo le siguen la cuerda Todos dicen que están indignados pero la verdad es que están arrodillados O acostados en un tineral de sangre que no es más que un animos La unición en el arma del pueblo, objetivo en la mira y comienza el conteo 4, 3, 2, 1, fuego, se acabó la huevada y empezamos de nuevo